hola a todos sean muy bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal el día de hoy estaría jugando plantas versus zombies 2 pero probando a zeta congelada no como sabrán este ya tiene más de más de un mes o dos meses que no subo vídeo hasta el día de hoy que sea relacionado a plantas versus zombies 2 sin edición ya para haber dicho si vamos a entrar en el modo aventura ya sé que algunas personas me estarán diciendo pero lj tú ya subiste un vídeo de plantas versus zombies 2 que utilizamos a zeta congelada y si lo utilicé pero sólo fue en un nivel que el en el vídeo cortito que subí en esos shorts por cualquier cosa de los tendría yo poniendo aquí en la esquinita del vídeo para que lo puedan ver y dale le puedan dar un clic y directamente le va a llevar a ese vídeo que es un show un shorts ahora podrán ver y lo podrán disfrutar de esa misma manera bueno vamos a utilizar vamos a jugar en el nivel número 25 26 27 en el 28 espero que no esté hablando muy fuerte porque más o menos este no estoy tratando de controlar mi voz y no forzarla tanto para el objetivo del plan de objetivos de playa de la gran ola día 28 no pierdas más de cinco plantas ok vamos a probar utilizamos girasol primitivo a salvia solar a pelusa de bresal a este fue el mismo equipo que utilicé en el short que les comentaba hace rato esa planta esta es la única que le interesa ahorita zeta congelada creo que se llama así ahorita lo checaré ahorita lo checaré dónde está esa planta si es zeta congelada tengo para mejorarla le damos mejorar y lo subo a nivel 2 le doy en continuar ahora vamos a utilizar una planta que sería este sería 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 este no es infinita salvia solar peluda de bresal junco eléctrico no far gastamos aquí unas amiguitas y pondré a papa caliente papa caliente va a servir para quemar a los pulpos que lancen así ahora sí vamos a comenzar a por ellos dice utilizar salvia solar cuenta como perú una planta en este nivel seguro que quieres continuar si sin miedo al éxito dice preparados listos planta a plantar bueno utilizar girasol primitivo aquí motiva más sacrificó una salvia solar por acá vamos a ponerlo ponemos otro girasol y nenúfares donde no verás nunca deben que faltar y los girasoles las únicas planas de ataque que tengo son este a junco eléctrico y a zeta congelada a zeta congelada lo vamos a poner aquí está mientras que aquí en la te va a quedar este funco eléctrico este ojo no estuvieron son bien un jardín un ratito por cualquier cosa vamos a ponerla no es infinita un activo que este salvia solar voy a perder dos pero no importa porque aún lo que quiero es conseguir más solecito para seguir plantando así podemos este de nufar ojo de un solo golpe a ver qué hace qué hace cuando es de su área a los congelan los congela pero no los ataca a bueno a bueno yo pensé que si no atacaba o algo así pero no ya me di cuenta que no a esta frase vamos a presentar otra por aquí para acá abajo voy a plantar otra está mente lo que me estaba gustando esta planta que ataca tiene un buena un buen ataque derrota rápido a los zombies pequeños así como este este sí como el son y con cono los de los derrotas con dos de los ataques pues te quiero ver si ataca del zombi este el zombi uso que está aparece ahí lo quiero ver no no le hace nada sólo cuando sale del agua y está bajo el agua no le hace nada es lo que cabía de ver vamos aquí a una un nenúfar vamos a necesitar otro girasol un otro girasol o que este no es infinita está vamos a seguir plantando más de estas para que nos protejan un montón me voy a utilizar otra de esas mismas que cargue que cargue listo le damos aquí ahí está hay un zombi con cono ese voy a querer probarlo como atacan cuando y cuantos están de cuantos ataques no pueden derrotar el zombi con cubo zombi de cubo le llevo un costó un poquito más atacar pero si se funciona que las ataca rápido no los zombis este los zombies pescadores son peligrosos está a lo bueno que traje este como llama no es este no es infinita esa ayuda un montón para en estos casos para que no bajan nuestras plantas así que vamos a dar más velocidad para que se apure y no sea muy aburrido el vídeo está ya colocamos dos ahora vamos a necesitar a colocar juncos eléctricos para que atacan los zombies de hasta allá atrás está no más puntos eléctricos pero me estoy dando cuenta viene ahorita que me estoy dando cuenta vienen varios zombies este buzos pero no pasa nada los derrotaron me pongo más puntos eléctricos está a poco marea baja esta ojo 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 tiene un buen ataque tiene un buen ataque que no sincero si está acá bien que ser de aquí un no lo bueno que no perdí ni cuenta media que era la taca a tu hora me lo quitaron es vamos a darle en un cliente aquí a la zeta congelada para ver su cliente está ojo ojo a su gran daño no no me digas saca otra vez este porque no quiero perder la planta si no va a hacer todo mi esfuerzo en vano a estar ganamos que hagamos ganamos 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 ya ganamos reclamamos reclamamos la piñatita para que nos den más sobre citos de ese más sobre citos de semillas de las plantas dice a cambio de ese acabo de completar misiones está lo recolectamos todas las misiones le reclamamos nuestra piñatita y listo está en objetivos del nivel superado a ver a ver que cargue que cargue está listo creo que yo estaría haciendo unos cortes aquí en el vídeo estaría haciendo unos cortes para que no sea tan aburrido pues bueno gente acabamos de encontrar el nivel que estaba yo buscando el nivel donde salieran zombies stain ustedes lo verán corto pero para mí fue un poquito complicado encontrar este nivel vamos a volver a utilizar el mismo equipo pero sin papas caliente alquilamos un bono de semillero quitamos a junco eléctrico pondría carlos teledirigido aguijón rojo y por último para que sea más este más productivo la producción de soles voy a utilizar a a grosera zampona así a por ellos estos preparados a plantar le damos velocidad para que sea más rápido saltamos a este salga solar hasta acá y plantado más de estos ya soles está ahí viene eso me vamos a poner por aquí está listo la caban de ser daño eso es lo bueno aquí podemos algo ser hasta cualquier cosa está listo ahora vamos a plantar aquí a zeta congelada no sé por qué no estoy plantando ahí sí ya tengo las nueces aquí las nueces van a ir aquí pongo este por aquí son plantas cuerpo a cuerpo ojo ahí vienen esos eso me preocupan un montón porque esos son peligrosos ponemos a carlos teledirigido aquí arribita vamos a darle nutrientes a zeta congelada para que haga un gran daño masivo está listo vamos ponemos otro otro este no es por acá ponemos aquí a zeta congelada nos ponemos aquí una una salvia solar y la carga varios solicitos aquí plantó o de este no es infinita a no lo van a estudiar no es pero ya lo logré salvar plantando una de esas listo ponemos aquí está por cualquier cosa me pongo a mí mismo por acá arriba vamos a poner más de estos ojo a ver listo ojo solito pudieron destruir un es que aún son viste y esas plantas a su pueblo destruir a zeta congelada al son viste en un jalón no lo dudo mucho siendo sinceros lo noto que a zeta congelada está medio rota porque hace un gran daño a los zombies que están cerca bien esta planta es una espada de doble filo es una espada de doble filo tiene sus ventajas y sus desventajas las ventajas son que hace un gran daño a los zombies cercano el problema hacía que ataque a éste que sean zombies de largo alcance así como éste son viste y es de son viste y puede lanzar ondas que pueden golpear los zombies y eso puede ser su contraparte pero la mayoría de las veces son ventajas pues bueno gente hasta aquí lo estaría dejando el vídeo si les ha gustado el vídeo favor de apoyarme y sólo eso pediría yo nos vemos hasta la próxima adiós y